Hola, ¿qué tal amigos de Noticias de Última Hora? Bienvenidos a este nuevo video con lo más reciente que está sucediendo con la crisis ruso-ucraniana y vamos a arrancar con la información que traemos para el día de hoy aquí en Noticias de Última Hora. Las noticias más relevantes de hoy. Según el Ministerio de la Defensa de Rusia, las fuerzas de la República Popular de Donetsk alcanzaron la frontera de la provincia de Donetsk. Las fuerzas de avanzada de la Milicia Popular de Donetsk han alcanzado la frontera administrativa de la región de Donetsk y han anunciado a las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa que estaban tomando el control de las zonas ucranianas a lo largo de la costa del Mar de Azov y se unieron a las fuerzas rusas que están tomando el control de las zonas de la costa bloqueando el acceso naval de las ucranianas. A partir de hoy, el acceso al Mar de Azov por parte de las unidades de Ucrania ha quedado completamente bloqueado. El primero de marzo, las Fuerzas Armadas de Rusia hicieron un ataque con armas aéreas y marítimas de precisión de largo alcance. Dos aeródromos y tres estaciones de radar de defensa fueron alcanzados. Los ataques excluyeron el impacto en infraestructuras civiles y edificios civiles. Imágenes recientes muestran un proyectil que habría impactado contra una torre de televisión de Kiev. Según el alcalde de esta ciudad, la explosión dañó la subestación transformadora que alimenta la torre, así como la sala de control. El ministro de Cultura de Ucrania dice que ninguno de los empleados, afortunadamente, sufrió lesiones durante este bombardeo. ¿Qué dijo el presidente Zelensky en su intervención ante la Unión Europea que estuvo analizando toda la situación de lo que está pasando en la guerra entre Ucrania y Rusia? Les tengo todos los detalles. Todos los días, para algunas personas, este día no es bueno. Para algunas personas. Este día es el último. Hoy, hablo ahora, en este momento, sobre mis ciudadanos de Ucrania, que están defendiendo y pagando el precio final. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Larroff, pidió que las armas nucleares de la OTAN sean devueltas a casa. Los países, algunas personas, necesitan llevarles a la sociedad de las armas internas, que no eran de los��ogias, inclusive, a la constitución de los Estados Unidos, Para el ministro de Rusia es inaceptable que permanezcan las armas aún en el territorio europeo y denuncia al funcionario ruso que persiste la práctica occidental en ejercicios nucleares conjuntos en los participantes países no nucleares de la OTAN en donde se ensayan ejercicios tácticos contra Rusia. Para nosotros es inaceptable que, en concreto con los propios propios de acuerdo sobre no распространimiento de оружiemos, en el territorio de muchos países europeos todavía se encuentran оружiemos en los Estados Unidos. Efectivamente, luego del pronunciamiento de Zelensky, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se pronunció en un enérgico discurso en el Parlamento Europeo en el que describió el compromiso del bloque para detener la agresión de Rusia a Ucrania. Las sirenas de defensa civil sonaron de nuevo en el corazón de su capital europea. Hombres, mujeres y niños mueren en una vez más porque un líder extranjero, Putin, decidió que su país, Ucrania, no tiene derecho a existir y nunca permitiremos que esto suceda. El secretario de Estados Unidos, Antony Blinken, en su intervención en la Unión Europea, ha dicho que mientras se reúne en pleno la Comisión, Rusia sigue violando el derecho internacional. Cuando nos reunimos, Rusia está llevando a cabo un ataque premeditado, no provocado e injustificado contra Ucrania, violando el derecho internacional, ignorando los principios fundamentales de la paz y la seguridad internacional. Según las declaraciones de un diputado alemán en la Bundestag, el acercamiento de la OTAN a las fronteras de Rusia y el abandono de Europa de una arquitectura de seguridad común con el país euroasiático, ha sido el detonante de la operación rusa en Ucrania. Y claro, aquí, usted, canciller de Alemania, dijo que la esfera de influencia se movió. ¿La esfera de quién? Es la OTAN quien se acercó a las fronteras de Rusia. Es la esfera de la OTAN la que se acercó a las fronteras de Rusia. ¿Y cuál es el precio de ello? Ahora, hombres, jóvenes, ucranianos y rusos caen. Y en el pleno geopolítico empujaron a Rusia. A los brazos de China. Según el parlamentario, Pete Briston, Europa dejó a Rusia en brazos de China. Rusia siempre fue un gobierno europeo. Y ustedes la empujaron a los brazos de China. Y no se atrevan a decir que no les advirtieron. Los rusos les advirtieron hace 15 años. En ese entonces, Putin habló aquí, en este lugar, en el Bundestag, y todos ustedes lo aplaudieron después de... El parlamentario enfatizó que Rusia siempre fue un gobierno europeo y lo instó a que no diga que no les advirtieron. Peter Briston habló de lo que ofrecía Rusia para la seguridad en Europa y ellos se negaron. En el 2007 nos ofreció una arquitectura común de la seguridad en Europa. Pero ustedes dijeron no. Solo un mes atrás, un general alemán les advirtió de esto y ustedes lo despidieron por ello. Todos ustedes ignoraron todas estas advertencias y el resultado de esto es una guerra en Europa. Y ustedes también son culpables. La UEFA y la FIFA suspendieron a Rusia de todos los partidos oficiales del Mundial de Qatar y de la final de la Champions League. Con respecto a los asuntos futbolísticos, tanto en Rusia como en Ucrania, seguimos monitoreando la situación. Daremos actualizaciones, en particular, respecto a los próximos partidos de clasificación al Mundial de Qatar 2022. Rusia responde que impugnará la decisión a nivel internacional. Bielorrusia carga contra Occidente y dice que la situación actual es culpa de las acciones temerarias de los países occidentales y desmiente que Bielorrusia haya enviado tropas a Ucrania para ayudar a las tropas rusas. La OTAN activó la Fuerza de Respuesta Colectiva en caso de una agresión a las tropas rusas a los países de la Alianza. El exprimer ministro japonés, Shinzo Hav, ha sugerido que Japón debería considerar albergar armas nucleares de Estados Unidos. El político de 67 años dijo que Japón podría buscar un acuerdo similar a la política de intercambio nuclear de la OTAN, política que permite que los países sin armas nucleares mantengan estas armas en suelo para su uso potencial en sugerencia de tiempos de guerra. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y aquí está el desarrollo de las noticias para hoy. Notas de última hora. Hola, ¿qué tal a todos nuestros suscriptores? Aquí estamos una vez más para presentarles las noticias más importantes que vienen sucediendo en las últimas horas. Noticias de hoy. Mucha atención porque imágenes recientes muestran un proyectil que habría impactado contra una torre de televisión de Kiev en Ucrania. Según el alcalde de esta ciudad, la explosión dañó la subestación transformadora que alimenta la torre, así como la sala de control. El ministro de Cultura de Ucrania dice que ninguno de los empleados hasta el momento resultó herido durante el bombardeo. El presidente Zelensky se dirigió a la Unión Europea este 1 de marzo de 2022 con el objetivo de que Ucrania sea admitida en el bloque europeo en medio de la invasión, como la catalogó Zelensky de las tropas rusas a suelo ucraniano. Todos los días, para algunas personas, este día no es bueno. Para algunas personas. Este día es el último. Hoy, hablo ahora, en este momento, sobre mis ciudadanos de Ucrania que están defendiendo y pagando el precio final. Ellos defienden la libertad. En el discurso, el mandatario habló de lo difícil que es la situación y resalta la fuerza de los ucranianos y también habló que hoy no es un día bueno para los ucranianos. Pero no sabía. Pero esto es el precio que se tendrá que pagar y es una tragedia para nosotros, para mí, por cada tragedia ucraniana para nuestro estado. Zelensky habló de la importancia de haber unificado los países de la Unión Europea. Por lo que he visto aquí ahora y estoy escuchando, ahora estoy feliz. Estoy muy contento de sentir este estado de ánimo. El estado de ánimo unificador. Estoy feliz de que hoy hayamos unificado a todos ustedes, a todos los países de la Unión Europea. Dentro de sus palabras, el presidente Zelensky lamenta lo que está sucediendo en la operación militar de Rusia que ya llevan cinco días a gran escala. Quiero decir esto porque este es un precio muy alto. Hay miles de personas que perdieron su vida. Dos revoluciones, una pared y cinco días de invasión a gran escala. El presidente Polomir Zelensky dice que ahora la lucha es por el deseo de ser igualitarios y que ya no es nada por leer. En papel, la realidad es otra. La Federación Rusa. ¿Sabes? No soy yo. Yo no leo el papel de la hoja. Porque sencillamente las frases de papel en esto de mi país se ha terminado. Ahora estamos lidiando con la realidad. Nosotros estamos tratando con personas que han perdido la vida, personas reales. Ya conoces y sabes. Creo que nosotros hoy estamos dando la lucha por los valores, por los derechos de la libertad, por el deseo de ser tan iguales como tú. El presidente de Ucrania habló que los más fuertes están en la lucha y cree que serán los ganadores. Estamos regalando a nuestra generación la mejor gente. Los más fuertes. Los más basados en valores ucranianos. Son gente increíble. Y muy a menudo nos encanta hablar que ganaremos a todos. Estoy muy feliz de que no solamente estés hablando de esto, sino que puedas ver esto. Y de hecho, venceremos. Venceremos a todos. Estoy seguro de que estoy convencido de esto. Zelensky pide que en su intervención le gustaría escuchar la admisión de Ucrania en la Unión Europea. Hay una expresión. Una elección ucraniana. Una elección europea de Ucrania. Porque nos estamos esforzando y eso es lo que vamos a hacer. Ya lo hicimos. Así que me gustaría escuchar esto de parte de ustedes hacia nosotros. Podríamos escuchar la elección ucraniana de parte de Europa. Polo Mirzanesky hizo una reseña del día trágico para los ucranianos. Y precisamente les quiero decir esta mañana fue trágica para nosotros. Dos misiles de crucero golpearon a Haruki en la ciudad de Kharkov que se encuentra en las fronteras de la Federación Rusa. Siempre había muchos rusos allí. Y siempre son amistosos. Había relaciones cálidas allí. Hay más de 20 universidades. Allí es la ciudad que tiene la mayor cantidad de universidades en nuestro país. La juventud es inteligente allí. La gente que se reunía allí todo el tiempo y que me reunía allí todo el tiempo para celebrar todas las celebraciones en esta plaza que es una de las más grandes de nuestro país. Aseguró que muchas personas quedaron sin vida en la Plaza de la Libertad. El presidente de Ucrania dijo que su ejército sigue luchando por la libertad y que cada plaza del país se llamará así la Plaza de la Libertad. La Plaza de la Libertad. Y esta es la plaza más grande de Europa. Y eso es cierto. Esto se llama la Plaza de la Libertad. ¿Te imaginas esta mañana? ¿Te imaginas? Esta libertad ahora tiene decenas de personas que quedaron sin vida y este es el precio de la libertad. Polomir Senesky dijo que toda Ucrania tiene el deseo de ver a sus hijos con vida y fue contra Putin en contra de la escalada militar que lleva actualmente en Ucrania. Nadie nos va a romper. Somos fuertes. Somos ucranianos. Tenemos el deseo de ver a nuestros hijos con vida. Creo que esto es justo. Ayer precisamente 16 infantes perdieron su vida y una y otra vez el presidente Putin va a decir que esto es algún tipo de operación o que ellos están calentando una infraestructura militar. ¿Qué tipo de fábrica son nuestros hijos a nivel militar? ¿En qué tanque van o lanzando misiles de crucero? Zelensky dice que Ucrania está luchando por los derechos y las libertades y que esto es una de las mayores motivaciones. Nuestra gente está muy motivada así que estamos luchando por nuestros derechos por nuestras libertades para la vida para nuestra vida y ahora somos gente y esta es la mayor de nuestras motivaciones. pero estamos luchando también estamos luchando para ser miembros iguales miembros de Europa creo que hoy les estamos mostrando a toda Europa esto exactamente lo que somos la Unión Europea va a ser mucho más fuerte con eso así que esto es seguro sin ti Ucrania se sentirá sola solitaria. expresa que Ucrania está luchando para ser parte de la Unión Europea con igualdad de derechos hemos demostrado nuestras fortalezas hemos demostrado que como simple somos exactamente lo que prueba que están con nosotros una prueba que no nos dejarán una prueba de que eres europeo y así mismo la vida vencerá a la muerte y la luz vencerá a la oscuridad gloria sea para ti Ucrania Noticias de hoy El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia Sargei Larrot pidió que las armas nucleares de la OTAN sean devueltas a casa El ministro para el ministro ruso Sergei Larrot es inaceptable que permanezcan las armas aún en el territorio europeo además el funcionario ruso denuncia que persiste la práctica occidental en los ejercicios nucleares conjuntos en los participantes no nucleares de la OTAN en donde ensayan ejercicios tácticos contra Rusia сохраняется aéreas y marítimas de precisión de largo alcance dos aeródromos y tres estaciones de radar de defensa fueron alcanzados los ataques excluyeron el impacto en infraestructuras civiles y edificios civiles mucha atención porque según el ministerio de la defensa de Rusia las fuerzas de la república popular de Donetsk alcanzaron la frontera de la provincia de Donetsk y se unieron a las fuerzas rusas que están tomando el control de las zonas de la costa bloqueando el acceso naval de las ucranianas efectivamente luego del pronunciamiento de Zelensky la presidenta de la comisión europea Ursula von der Leyen se pronunció en un enérgico discurso en el parlamento europeo en el que describió el compromiso del bloque para detener la agresión de Rusia las sirenas de defensa civil sonaron de nuevo en el corazón de su capital europea hombres mujeres y niños mueren en una vez más porque un líder extranjero Putin decidió que su país Ucrania no tiene derecho a existir y nunca permitiremos que esto suceda advirtió la diplomática que si Putin buscaba dividir la unión europea ha encontrado exactamente lo contrario nunca lo aceptaremos y si Putin estaba buscando dividir la unión europea para debilitar a la OTAN y romper la comunidad internacional ha logrado exactamente lo contrario estamos más unidos que nunca y vamos a estar de pie en esta guerra wonder legend enfatizó en que se ganará la guerra y la unión europea estará unida y así superará las dificultades económicas luego de haberse superado la pandemia que es claro que es claro que venceremos y venceremos estamos unidos y nos mantendremos unidos hemos soportado dos años de pandemia y todos deseamos poder enfocarnos en nuestra economía y la recuperación social pero creo que la gente de Europa entiende muy bien que debemos hacer frente a esta cruel agresión y asegura que la libertad no tiene precio si proteger nuestra libertad viene a un precio pero este es un momento decisivo y este es el costo estamos dispuestos a pagar porque la libertad no tiene precio honorable miembros este es nuestro principio la libertad no tiene precio anuncia la unión europea que destinará un presupuesto para comprar armas a Ucrania para que se pueda defender y dice que es la primera vez en la historia que se rompe el protocolo de esta forma y nuestra unión por primera vez en la historia está utilizando el presupuesto europeo para comprar y entregar material militar equipo a un país que está bajo ataque afirma la funcionaria que serán 500 millones de euros el presupuesto que se va a destinar para la compra de armas para Ucrania 500 millones de euros para el mecanismo europeo de paz para apoyar la defensa de Ucrania como primer lote y ahora también igualaremos esto con al menos 500 millones de euros del presupuesto de la unión europea para hacer frente a las consecuencias humanitarias de esta trágica guerra el secretario de estados unidos anthony blinken en su intervención en la unión europea ha dicho que mientras se reúne en pleno la comisión rusia sigue violando el derecho internacional cuando nos reunimos rusia está llevando a cabo un ataque premeditado no provocado e injustificado contra Ucrania violando el derecho internacional ignorando los principios fundamentales de la paz y la seguridad internacional blinken señaló que siguen los abusos de los derechos humanos en Ucrania tras la agresión rusa aumentan cada hora los informes de crisis sobre los abusos de derechos humanos y las violaciones del derecho internacional humanitario por parte de rusia aumentan cada hora los ataques rusos afectan las escuelas hospitales edificios residenciales y la electricidad los autobuses civiles los automóviles incluso han sido bombardeados rusia está haciendo esto todos los días en Ucrania blinken denunció los informes del alto comisionado sobre los ataques rusos en Ucrania el alto comisionado dijo ayer que los ataques de rusia habrían quitado la vida al menos a 100 civiles incluido infantes e hirió a cientos y dijo que espera que las cifras reales sean mucho más más altas y las bajas siguen aumentando incluido a los civiles que han caído y los afectados en los ataques con cohetes que impactaron en un complejo de apartamentos en parque ayer en su intervención en la unión europea blinken denunció lo que podría pasar si rusia logra derrocar el gobierno de volodymyr senensky si el presidente putin tiene éxito en su objetivo declarado de derrocar al gobierno democráticamente electo de ucrania las crisis humanitarias y derechos humanos solo empeorarán mira crimea donde la ocupación de rusia ha llegado con ejecuciones extrajudiciales desapariciones forzadas detenciones arbitrarias la persecución a las minorías étnicas y religiosas la represión es brutal de la disidencia el secretario de estado anthony blanken denunció que antes del ataque a rusia ya se podía haber represión dentro de rusia a organizaciones de derechos humanos el krenin también está intensificando su represión dentro de rusia donde incluso antes de la invasión estaba cerrando organizaciones de derechos humanos y hostigando y encarcelando a activistas opositores políticos según se informan las autoridades han detenido a miles de rusos que protestaban pacíficamente por esta acción así como a periodistas que cubrían las manifestaciones blinken también habló de la represión en contra de los medios que se atreven a hablar de invasión en rusia los funcionarios rusos emitieron una advertencia a la prensa del país de que cualquier informe que se refiera a un asalto a un ataque a una invasión o a una declaración de guerra finaliza en otras palabras diciendo la verdad dará como resultado que los medios de comunicación sean bloqueados y multados y la oficina del fiscal de rusia dijo que cualquier ruso que ayude a una organización extranjera o organización en el extranjero durante su supuesta operación podría ser encarcelado hasta por 20 años Blinken exigió en su alocución el retiro inmediato de las fuerzas rusas de Ucrania estos son los abusos contra los derechos humanos este consejo fue creado para detener si no podemos unirnos ahora cuando nos uniremos debemos enviar un mensaje decidido y unificado que el presidente Putin debe detener incondicionalmente este ataque no provocado como lo han hecho el secretario y el alto comisionado y retirarse de inmediato las fuerzas rusas de Ucrania obligatoriamente tenemos que hablar de las consecuencias y efectos que trae la guerra entre Rusia y Ucrania y que golpea a uno de los deportes más amados del mundo el fútbol es uno de los más afectados con esta situación tan difícil que se está viviendo entre rusos y ucranianos y en la separación de los equipos de fútbol rusos de la Champions League y su participación en el Mundial de Qatar 2022 por parte de la FIFA la crisis poco a poco está tocando a muchos en este planeta de hecho de acuerdo en la información de los diarios CNN y The Sound la UEFA ha convocado para una reunión de emergencia para el cambio de la sede de uno de los torneos más prestigiosos del continente europeo la Champions League lo cual estaba agendado para disputarse el próximo 28 de mayo del 2022 en el estadio de Petrovsky de San Petersburgo y bueno todo esto es el resultado de la presión que se está ejerciendo por parte de los mandatarios de los diferentes países aliados y de Estados Unidos y que quieren que todo esto sea parte del paquete de sanciones que está implementándose en contra de Rusia con respecto a los asuntos futbolísticos tanto en Rusia como en Ucrania seguimos monitoreando la situación daremos actualizaciones en particular respecto a los próximos partidos de clasificación al Mundial de Qatar 2022 porque según Boris Johnson primer ministro de Inglaterra Rusia es un país que atentra en contra de la soberanía de otros pero detrás de esta decisión hay muchos intereses de por medio que se podrían echar a la borda pues según nuestra investigación Gazprom de Rusia es uno de los principales patrocinadores del torneo y actualmente tiene un acuerdo comercial por 40 millones de euros y dependiendo de las sanciones que aplique la Unión Europea a Rusia en el mundo deportivo podría presentarse un éxodo de jugadores al viejo continente o problemas también en los fichajes pero en las últimas horas luego de que la FIFA y la UEFA decidieran expulsar a Rusia del Mundial la Federación de Fútbol de Rusia emitió un comunicado protestando por la decisión de estas dos entidades pues como le decimos es oficial FIFA y UEFA expulsaron a Rusia y a todos sus equipos del Mundial y de todos los torneos en la respuesta de Rusia las autoridades del balompié ruso tildan la decisión de discriminatoria además anunciaron que podrían impugnar la decisión en instancias internacionales y todo el pronunciamiento de las autoridades rusas la Federación Rusa de Fútbol está en desacuerdo categóricamente con la decisión de la FIFA y la UEFA de suspender todos los equipos rusos de participar en los partidos internacionales por tiempo indefinido informó la máxima autoridad del fútbol ruso creemos que esta decisión es contraria a las normas y principios de la competencia internacional así como al espíritu deportivo tiene un carácter claramente discriminatorio y perjudica a un gran número de atletas entrenadores empleados clubes y selecciones nacionales y lo que es más importante a millones de aficionados rusos y extranjeros cuyos intereses deberían de proteger las organizaciones deportivas internacionales en primer lugar añadió la entidad tales acciones están dividiendo la comunidad deportiva mundial que siempre se ha adherido a los principios de igualdad respeto mutuo e independencia de la política no reservamos el derecho de impugnar la decisión de la FIFA y la UEFA de conformidad con el derecho deportivo internacional concluyó la misiva nuevamente el presidente de Bielorrusia Alexander Lukashenko carga contra Occidente diciendo que los acontecimientos actuales es una consecuencia directa de la política temeraria de los países occidentales que promueven sus intereses en perjuicio de la seguridad de otros y aseguró que el objetivo era provocar a Rusia militarizando a Ucrania cito las siguientes palabras de Lukashenko era evidente para todos que las condiciones previas al conflicto no han desaparecido y más aún Occidente intensificó sus planteamientos de militarización de la región arrastrando a la parte ucraniana con promesas poco realistas del ingreso de la Unión Europea y la OTAN declaró el líder de Bielorrusia citado por la agencia Belta pero se acusa a Bielorrusia de tener tropas en combate en la operación militar que adelanta Rusia en contra de Ucrania llamado la invasión por parte de los países occidentales Lukashenko respondió desmintiendo estos rumores sobre la participación de militares bielorrusos en el operativo de Ucrania son falsos aseguró que su país no tiene planes de hacerlo el ejército bielorruso no ha participado ni participará en ninguna operación de combate podemos demostrarlo a cualquiera además los dirigentes rusos nunca nos han planteado esta cuestión afirmó hablando sobre las negociaciones celebradas este lunes en la región bielorrusa de Gomel entre las negociaciones de Rusia y Ucrania Lukashenko reiteró el compromiso de su país de ayudar a las partes enfrentadas a encontrar puntos en común y frenar el derramamiento de la sangre el mandatario acentó que los negociadores hicieron más de lo que era posible en este sentido considera que los resultados en las conversaciones dan lugar a un optimismo que debe ser cauteloso al tiempo que confirmó que ambas partes planean continuar el diálogo en la frontera bielorrusia con Polonia el exprimer ministro japonés Shinzo Hab ha sugerido que Japón debería considerar albergar armas nucleares de Estados Unidos el político de 67 años dijo que Japón podría buscar un acuerdo similar a la política de intercambio nuclear de la OTAN política que permite que los países sin armas nucleares mantengan estas armas en suelo para su uso potencial en sugerencia de tiempos de guerra y ha tocado esto pues obviamente en muchas figuras en el país de Japón que fue devastado por dos bombas atómicas durante la segunda guerra mundial Japón es el único país que experimentó un ataque nuclear de los Estados Unidos y esto fue exactamente en 1945 donde más de 213 mil personas cayeron los comentarios naturalmente esto ha provocado la condena del presidente actual cuya idea que ahora ha rechazado de albergar las armas nucleares más nuevas el primer ministro Fumio Kishida de hecho dijo que no es aceptable para Japón la idea de albergar armas nucleares más nuevas el primer ministro Fumio Kishida de Japón dijo que no es aceptable para Japón dada la postura de mantener los tres principios no nucleares de una nuclear la política de no proliferación impide que Japón produzca posea o albergue armas nucleares Fumio Kishida pidió un mundo libre de armas nucleares Putin puso las fuerzas de disociación nuclear del país en alerta máxima intensificando un conflicto cada vez más difícil según Japón un aliado ruso clave es Bielorrusia también ha renunciado a su política no nuclear quien ha estado en un movimiento que hallan el camino para que el país albergue armas nucleares por primera vez desde la caída de la Unión Soviética en 1991 eso sí en respuesta a que la OTAN estará desplegando sus armas nucleares cerca de la frontera con Bielorrusia pero como le decimos Japón no está buscando un acuerdo que sea similar a la política de intercambio nuclear de la OTAN que permitiría a los países sin armas nucleares mantener estas armas en suelo para uso potencial como lo decimos el primer ministro Fumio Kishida rechazó tajantemente esta propuesta por este político japonés que bueno aduciendo que Japón tiene los tres principios de ser un país no nuclear y además pues que ellos ya tienen la experiencia de un país que fue devastado por bombas atómicas y que estos experimentaron este ataque nuclear en el año 1945 pues por lo tanto esa es la posición del país japonés de no permitir el uso de armas nucleares en su suelo la OTAN activa sus fuerzas de respuesta por primera vez en un contexto de defensa colectiva ante la operación rusa en Ucrania la OTAN adaptó sus fuerzas de reacción rápida que contabilizan decenas de miles de soldados en la región oriental del bloque militar en el contexto de la operación militar que Rusia adelanta en Ucrania la alianza dijo que en respuesta a la invasión no provocada e injustificada de Ucrania por parte de Rusia en febrero de este año la OTAN activó por primera vez los elementos de fuerza de respuesta en la función de disuasión y de defensa el bloque militar precisa que los aliados han puesto a disposición miles de efectivos adicionales con alta operación junto con vehículos blindados unidades de artillería buques y aviones hasta garantizar que sigan teniendo la rapidez y capacidad de respuesta para defender el territorio y la población de la OTAN el lunes los jefes de defensa de la OTAN llevaron a cabo la reunión de su comité militar para considerar la situación en Ucrania los representantes condenaron la operación especial rusa evaluaron la situación humanitaria y militar en Ucrania y abordaron la ayuda que diversos países de la alianza están proporcionando al país el presidente del comité militar el almirante Robert Bauer dijo que los preparativos han sido oportunos y nuestra respuesta rápida por lo que nuestro escudo defensivo se mantiene fuerte listo para proteger y defender a todos los aliados y a nuestra alianza contra agresiones el alto oficial señaló que aliados de la OTAN han ofrecido apoyo militar y ayuda humanitaria a Ucrania y subrayó que la coordinación es esencial en estos momentos las operaciones de apoyo rondan los 40 mil efectivos destinadas a cumplir una variedad de tareas como contribuir a la protección de la integridad territorial realizar demostraciones de fuerza operaciones de apoyo de la paz proporcionar ayuda en caso de catástrofes y proteger infraestructuras críticas y llevar a cabo operaciones de seguridad notas de última hora ¡Gracias!